Vamos, vamos, apurando, apurando, pilla ahí el piano, eso, ¡no! Tú, vaya salvadota Madre mía, espérate que todavía me caigo Si me caigo en este vídeo, dejo YouTube, porque no jodas Que es que desde fuera lo valoran más, lo hemos visto en Boar y era una mierda, pero es que mira, mira los pianos Los pianos son tan altos como la moto, colega, que estás pillando, que estás pillando saltos No, 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 o sea, son badenes Dios, estoy hasta la puta polla Digo, digo muchos tacos No es Tourette De verdad, no puedo más, no puedo más, no... Pero claro que puedo más, pero es espectacular la felicidad que te puede aportar una moto Sé que estoy muy pesado, ¿vale? Bueno, este vídeo va a ser de motos, así que si os habéis metido con el título que tenía, pues os atreís a las consecuencias, maldita sea Pero lo llevo mal, lo llevo sorprendentemente mal Coño, yo cuando tenía que hacer una revisión al coche lo pasaba mal porque me quedaba sin el coche durante un día Pero lo de la moto es que es otro nivel, es como una privación de la libertad, espectacular El otro día tuve que ir a echar gasolina La gasolina, por primera vez en mi vida la estoy viendo a menos de un euro el litro Y me tocó la polla tener que echarle 50 litros al Fabia de los cojones Porque son 50 pavos y hago los mismos kilómetros que con 20 pavos en la moto Tengo más ganas... Tengo más ganas de montar en esa moto, de montarme esa moto que montarme una piba, de verdad Y no lo... de verdad no lo digo de coña Es algo que tenéis que probar alguna vez en la vida El mundo motero es muy bonito, tío Es que se la jalo a todos los moteros del mundo Me encantan, me encantan En un baño de carretera cutre, en una gasolinera asquerosa Me encantaría, es... Los moteros son una delicia, son muy agradables, me tratan muy bien Siempre te aconsejan cosas, son como un gremio, son como... Son como nosotros, una secta Habría que ver qué opinan también de los videojuegos Pero bueno... En fin, la echo de menos Voy a enseñaros, por cierto Un video que me he encontrado Aquí, este de aquí Esta vez no tengo el porno abierto ni nada No, tengo yo ni cogido su fusil Que, bueno, es una película muy bonita Os recomiendo verla Especialmente para los que estáis medicados contra la depresión como yo Bueno, ¿por dónde iba? He encontrado este video y hay un accidente muy parecido al que tuve yo, tío Muy parecido, muy parecido O sea, flipad con esto Mirad, mirad, mirad El siguiente, es el siguiente Este, míreme ¡Bum! Y bueno, y él casi le mata a un coche Pero es que esto es lo jodido de las motos Es que es... Mirad que son guarras Es que... Y cuando menos te lo esperan Cuando menos te lo esperas te fallan vivo, tío Voy a ponerlo a cámara lenta Para que podamos apreciar verdaderamente que aquí no ha pasado nada No sé, supongo que el tío este en coqueta A lo mejor entra un poco con la curva y bloquea el freno delantero Pero la premisa es simple ¡Pum! Al suelo en cero coma Mirad esta mierda Tampoco está inclinando mucho Se empieza a ir un poco la... ¡Bah! ¡Ya está! Pero si es que ni le ha dado tiempo a poner la mano Y la moto a tomar Por culo Y el para a tiempo pues porque... ¡Buah! Y el coche... ¡Buah! 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 ¡Madre mía! Un metro... Dos metros antes Bueno, dos metros... Llega a caer dos metros más tarde Y está muerto el pavo este Son un peligro, tío ¿Y qué ha hecho mal este tío? ¿Qué ha hecho mal? A ver, supongo que ahora todos en los comentarios Pues vendréis a exponer vuestras teorías Pero la premisa es simple Yo no veo a este tío haciendo verdaderas perrerías Y se ha caído ¡Me cago en Dios! Y yo pillé gasoil Que no era aceite Que me equivoqué Era gasoil Y al puto suelo De manera prácticamente igual Y todavía cogeo Pasados varios días todavía cogeo Y me duele No puedo dormir de lado Esto es una mierda Pero bueno Ya está bien la chapa de hoy Vamos a jugar Vale, vais a flipar Con lo que tengo para hoy Bueno, a flipar Del chocho que he tenido que montar Para poder grabar este vídeo Resulta que Raid no tiene scooters Ni motos que tengan menos de 20 putos caballos Resulta que Todo lo que tenga menos de 20 caballos No es moto Es bicicleta Entonces No tiene motos de ese estilo Así que He ido a un juego un poco más antiguo Que se llama Tourist Trophy De la Playstation 2 Que es un juego del que quería hacer un vídeo Y lo vamos a emular De hecho está en 4K Lo he puesto en 4K Esos son muchos Mucha caca Así que voy a abrir el juego Y vamos a echar un vistazo A las motos que hay Y la moto Probablemente Cogeré la 125 más ridícula Que me encuentre por ahí Y vamos a dar una vuelta No ruin con ella Porque quiero saber Qué se sentiría Si yo ahora mismo pudiese hacerlo Con mi querida bicicleta Que estará En un oscuro y gélido taller Oxidándose Y cogiendo musgo Mientras un tipo Que está durmiendo en un colchón Se rasca el culo Bueno Vamos allá Vale Hostias Qué Memories Qué rápido ha cargado Recuerdo que cuando rayabas Los discos de Playstation 2 No cargaban rápido No cargaban tan rápido Tardaban un juego Madre mía Qué fuerte tío The Memories 2006 Dios Cómo ha llovido ya tío Este fue el año En el que salió la Playstation 3 Tío Es 14 putos años 14 es casi la mitad Bueno a ver Casi 12 es más o menos La mitad de mi vida Pero bueno Vale Vamos a ir aquí Al modo arcade Mierda Espero que no me salte el copy Por estas cosas Modo contrario No sin muchos bugs gráficos Como estamos viendo Coño Tenemos el circuito De Valencia independiente Bueno Tenemos también No es riqueza Donde vamos a ir Y por cilindrada Tenemos un mínimo De 124 centímetros cúbicos Uy se ha lagueado Ahí un poco Esta moto me encantaba Recuerdo que venían Varios colores Eso es Me encantaba Me la cogía siempre En naranjita Tío Mierda Le he dado el círculo Pero es que claro En esta época Darle al círculo Era darle al siguiente Era el triángulo Atrás ni me acordaba Tío Ves Estos tempos Ya se parecen más A lo que tengo yo Esto ya no 35 caballos 45 La Skywave Esta probablemente Usemos esta ballena Tenemos también Onda Forza Solo por los loles De Forza Habría que cogerla Forza Z Forza Grand Majesty Que moto Es una Grand Majesty Joder Y estas Corren demasiado Ya son 45 caballos Nada 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 De cabeza A por la scooter La ballena me ha seducido Pero no es la moto Menos potente Esta tiene menos potencia ¿En qué color es esta? ¿Estas en color ballena? No Es demasiado serio Hostia Negra queda guapa Nada ¿Sabes qué? La Skywave La Skywave Me ha seducido brutalmente Por ese color de ballena Y por esa especie De ojos de Honda Civic Que tiene De generación FN2 En fin No lo sé Vamos a coger este cepo Esta ropa es parecida A la que llevaba yo Cuando me caí el otro día Así que ¿Por qué no? Venga Neumáticos Venga Neumáticos de calle Forma de pilotaje Inclinación hacia afuera Que es lo que me mola a mí Y tirarme de la moto Joder Tirarme Que es lo único Que me puedo tirar Uy Que lagazos pega esto 170 kilos Porre Cristo Va a resultar Que es una ballena de verdad Joder Esto va un poco mal Ah espera La puedo limitar O sea Le puedo bajar la potencia Vale voy a bajar la potencia Y le voy a bajar también el peso Eso es Que se acerque más a la mía Y ahora si me disculpáis Voy a probar esto un poco Y a practicar un poquitín Para cogerle tranquillo Porque este juego jugado Bueno llevo sin jugar Desde que era un puto retaco Desde que era esperma Desde que era una idea Así que Vale ¿Sabes qué? No voy a jugar en 4K Me encanta porque estoy aquí Configurando los botones Porque que no sabéis que Resulta que Siguen un patrón Este juego de botones Tiene un patrón de botones De estos de dejar pulsada La X y tal O sea no Yo paso de esa mierda Y Adelina que Si te vas aquí A la configuración de botones Puedes poner directamente No 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 quiero marcha atrás No me va a ese rollo ¿Sabes? No sé Una función curiosa Bueno ya tengo esta mierda configurada Y lo he puesto en 2K En vez de en 4K Soy un vanidoso Resulta que cuando estoy grabando Mi Playstation 2 Empieza a echar humo Pista No es una Playstation 2 ¿Veis ahí debajo Que se ve el escrito de Windows? Estamos con un emulador Chicos Que no tiene nada que ver Poco o nada Tiene que ver con el emule En fin En cualquier caso 18 caballos 152 kilos Neumáticos de calle Y muchas ganas de morir ¿Qué podría salir mal? ¿Vale? Pues aquí está la moto Mierda la música No Esa canción es un hitazo Para los que no lo sepáis Yo la llamo La canción del bajo sucio Porque es la misma canción Que sonaba en la intro Del Formula 1 2006 Pero es un remix Bastante más distorsionado Y saturado Jagger 67 En concreto El remix de Eraserhead Pero bueno Voy a quitar la jodida música Y ahora Si que sí Si me permitís De una puta vez Dar mi ridícula vuelta He cambiado el formato De 16 novenos Joder ¿Qué le pasa? Tiene un ¿Qué velocidad de tumbeo? Te voy a arrozar el tubo De escape con el suelo Madre mía No corre nada Esto va a ser soporífero Vale ¿Sabéis qué? Han pasado literalmente Unos 30 segundos Desde el anterior corte de vídeo No tiene sentido entrenar esto No tiene sentido O sea Sería más difícil esquivar unos conos En un parking El nivel de dificultad Es tan nulo Es tan lenta la moto Que este vídeo va a durar 20 minutos O así No creo que bajemos De 15 minutos la vuelta ¿Eh? No os podéis imaginar La magnitud De lo que estamos hablando Pero bueno Venga Vale Vamos a comentar un poco Nuestro querido Toris Trophy Joder No agarra nada No agarra nada Encima también hay que meter La cabeza en el carenado Esto es más o menos Lo que vi yo Antes de tener el accidente Lo que estáis viendo ahora Esta cámara me flipa Es muy fácil Hacer las trazadas Lógicamente Porque es que Mira Si es que Vale Llevamos neumáticos de calle Pero es que Si le pusiésemos Neumáticos de competi Directamente por la resistencia La rodadura La moto no se movería Joder Fíjate como corre Cuando metes la cabeza En el carenado Tío Hostia Es que locura Tío Ya corta Ya a 130 Cojonudo Vale Vale Frenamos Le damos un poquitín De freno trasero Bueno Que siendo una scooter Me imagino que será como la mía Que tiene bastante freno trasero Que muchos os habéis echado A mi cuello Cuales vampiros A intentar sacarme Toda la sangre Cuando dije en el otro vídeo Es que yo con mi moto Freno mucho Con el freno trasero Incluso más que con el delantero Y todos No Pero que estás diciendo Eso es una locura Que si coño Que os estoy diciendo Que va completamente en serio Que no lo digo yo Lo dice un colega Que tiene una R1 Que no le entraba En la puta cabeza Y probó mi moto Y dijo Si si Es que se frena más Con el trasero En tu moto Mira En cuanto el pavo Se mete el carenado Empieza a correr Esto Es una locura Una delicia Como corre Increíble El mejor vídeo No te transmite nada No te transmite nada Es como que aburrido Pero tú en realidad Vas ahí Y todos los plásticos De la moto Están vibrando Y te intentan Hacer crujir Cada costilla De tu cuerpo Y estás diciendo Me mato Me mato Y en efecto En efecto Te matas Os recomiendo Que estos son 130 kilómetros Por hora Chicos Que caerte a 130 No hace ni puta gracia ¿Dónde freno aquí? Si es que no sé Ni si hace falta frenar Voy a frenar aquí Tira hoy en la curva Y ni falta Que habría hecho Oye Tumba bastante El pavo Tumba un huevo Esa sombra ahí Que te me caes Al menos tiene agujas Lo que pasa es que Es un juego tan antiguo Es un juego tan antiguo Que ya va a cortar Esto es real Chicos La mía corta también La mía Cuando llegas a cierta velocidad Y lo peor es que Claro En el juego no te sorprende En el juego no te sorprende Pero en la vida real Vas ahí metido en la cúpula Y cuando corta Te intenta escupir la moto Porque es como si frenases de golpe Y acojona Acojona porque parece Que vas a salir despedido Por la cúpula Pero bueno Bueno cúpula Que lo llamo cúpula Que lo llamo cúpula Y en realidad no tiene cúpula Pero bueno Es carenado Y poco más Madre mía Pero como puede ser tan difícil trazar Pero si es que me puedo subir ¿Soy yo? Cada vez que me subo Cada vez que me subo un piano Suena el claxon Bueno pues ¿Qué tal vuestro día? Espero que Lo hayáis Pasado bien Y eso En que momento Se me ha ocurrido Que grabar esto Era una buena idea En fin En cualquier caso Lo bueno es que vamos a poder Probar varias cámaras Este juego es Tourist Trophy Nenes Es un juego que ¡Eh! ¡Pare! Hostia Pues me ha pegado Ahí un sustico considerable Vamos vamos Apurando Apurando Pilla ahí el piano ¡Eso! ¡No! Tú vaya salvadota Vaya salvadota Voy a poner eso al inicio del vídeo Rollo clickbait Para que la gente se crea Que es un vídeo interesante Y lo vea Cuando no hay nada más lejos De la realidad Parece que el juego está Cámara lenta Pero no lo está ¿Eh? No lo está O sea es la puta moto Es la puta moto Qué fácil es caerse en este juego Tío Había una cosa que no me gustaba De este juego Y era Por cierto Lo de meterse en el carenado Está puesto de forma automática No me gusta Pero había una cosa que no me gustaba Y es que al estar sacado De Gran Turismo 4 Se nota que las físicas No están muy logradas En determinados aspectos Es decir Es un juegazo ¿Vale? Hostia Frénalo 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 Claro No tienes marchas encima La mía al menos si tiene marchas Pero Venga vamos Tira Pero el tema es Los derrapes Las pérdidas de control Están muy mal logradas En Toristrof Y todo lo demás Está muy bien Muy guapo Quitando los retrovisores de Minecraft Por cierto Que los estoy viendo ahora Y parecen rodilleras Pero bueno Por ejemplo Cuando derrapas la moto Derrapan las dos ruedas Es bestial Deslizan Y de repente Plas Caes para el otro lado Es Ya os lo enseñaré En algún que otro vídeo Pero bueno Creo que es un mal momento Para preguntaros Si preferís esto a Ride 3 ¿No? Porque quiero decir El vídeo va a ser una mierda Tenemos que intentar comparar Dos motos Que tengan tanto Toristrofi Como Ride 3 Seguro que la Yamaha GR1 O algo de eso Tal vez el siguiente vídeo Va a ser eso Comparando una Un R6 La R6 Que me he quedado con ganas De ver el vídeo del inicio Pero bueno Si Eso creo que puede quedar guapo Pues muy bien Muy guapo Vamos a ser los pizzeros Más rápidos de Alemania Venga Métete ahí para adentro Tiene un inicio de giro Muy rápido ¿Otra vez? ¿Por qué cuando? ¿Por qué cuando pillo Los pianos? Suena Suena un claxon Tío Voy a cambiar de cámara Esta cámara ¿Alguien juega con esta cámara? Esta sería la mejor cámara Si tuviésemos un Link GP De esos Un simulador de conducción De motos Pero La vuelta van a ser fácilmente 11 minutos Yo os lo adelanto ¿Qué le pasa a la mano derecha? La mano derecha está atravesando el manillar ¿Por qué? Tío No es tan complicado En los juegos de coches El conductor siempre agarra bien el volante ¿Por qué? ¿Por qué todos los juegos de motos Agarran mal el manillar? No lo veo tan complicado Pero está ganando por ciencia infusa Aquí no cortas Porque es cuesta arriba Eh puta Vamos Tres cámaras y ya está Eso es todo lo que tiene el juego Venga Métete ahí en el carenao Eso es Joder No tira más Vamos cepo Y lo que mola también Cuando te pones serio Ponerte así a inclinarse En un juegas Tío Es que los juegos de motos Últimamente los vivo Tío Ojalá se me diesen bien Ojalá se me diesen tan bien Como el Dirt Me pasaría todo el puto día Lo que pasa que claro No tienen un mundillo Tan competitivo Como Como el mundo de los coches Pero Quiero probar el Lean GP Ese que vi En un vídeo de Jorge Sprinter Coño Que siempre se me olvidan Que siempre en mis vídeos Un saludo Jorge Que tal estás Eh Vi un vídeo de Jorge Sprinter De un simulador Que se llama Lean GP Que es un simulador De motos Te tienes que inclinar Tú y tal Me encantaría probarlo Seguro que con algo rollo GP Bikes Que muchos me estáis diciendo No pero tienes que probar Un simulador de verdad Que es GP Bikes Mira nene Te voy a decir una cosa Cuando yo jugaba GP Bikes Tú eras Un concepto El esperma De tu progenitor Era una idea Vale O sea Eso es lo primero Que yo tengo pelo en los huevos Vale O sea No Vale Bien Nah fuera coña De verdad Lo que quiero decir es que en realidad Yo llevo muchos años jugando a juegos de motos Otra cosa es que no de esta casa Y no se hubiese contenido acerca de ello Pero ahora que me estoy aficionando tanto Yo conozco GP Bikes Jugué muy poco porque me resultaba imposible jugar Porque es que Si querías tirarte de la moto Te tirabas de la moto Es como yo en las rotondas Es como O sea Cuando le das a girar el joystick a tope Para uno de los dos lados Directamente es como tirarse aceite Es Ay Pero bueno Vale Llegamos a Este sector va a ser divertido No me cabe la menor duda Venga Voy a concentrarme un poco Que esto puede ser la zona más divertida De todo el gameplay Por no decir la única Vale Esta curva es muy lenta Tiene un inicio de giro muy rápido Pero una media curva bastante mala Es como que al inicio sobrevira Por así decirlo Que sería el equivalente A sobrevivir en un coche Pero supira a media curva Y se va recto ¿Ves? Aquí Tengo que tumbar la moto completamente Que lo hace bastante rápido ¡Hostias! Tengo que acostumbrarme a las físicas Tiene un giro muy rápido Mucho más que el de Raiz En la vida real no es así No Ya te lo adelanto Como no lleves una superbike ¡Cojones! ¡No! Lo notas Pero no notas Cuando se va a caer Lo notas La cámara está bastante lograda Me gusta mucho la cámara De este Tourist Trophy Mira que la de Raiz 3 Está muy bien Porque es muy inmersiva Pero no te transmite O sea Yo diría que es mejor La de Raiz 3 ¿Vale? La de Raiz 3 Queda más cinemática Y de cara a crear contenido Mola más Pero Tourist Trophy Tiene una cámara Que es mucho mejor Para jugar on board Tú solito Está muy bien Transmite mucho Pero bueno Vaya chapados Estoy soltando No está mal paseos Con Billy ¡No! Cuidado Venga súbete ¿Qué coño? Ahí súbete Al piano Ataja un poco 8 minutos Sí Yo creo que más o menos Van a ser 11 minutos Y la recta va a ser ¿Cuánto va a durar la recta? Un minuto y medio Yendo a 130 Esto es real Lo que estáis viendo Es que de repente Parece que la moto Mete nitro Pero Pero lo que ocurre En realidad No voy a soltar el acelerador A fondo Lo ha hecho A fondo Pero lo que ocurre Es que el pavo Mete la cabeza en el carnado Y es que esto ocurre En la vida real Chicos Es maravilloso Es que Llevaba mucho tiempo Viviéndolo en los juegos de motos Pero no sabía que era tan exagerado Y que lo notabas tanto Cuando tú vas en moto Yo en mi moto Cuando voy a 90 A 100 Digo Madre mía Me están pasando los coches Y los camiones por la izquierda Diciendo Dios Y de repente Meto la cabeza en el carnado Y hace la velocidad punta 120 121 122 Y es como ¡Dios! ¡Cómo corre! Madre mía Y lo notas No hace falta que vayas a 120 Para notarlo O sea Lo notas yendo a 90 Metes la cabeza en el carnado Lo que no sé Es cuánto margen Tendrá de error La verdad Esa moto Porque no sé si sabéis Que por ejemplo El Fabia Cuando dice que va a 120 No va a 120 Hay un margen de error Debido a la variación Del tamaño de las ruedas Con las que puedes comprar Bueno Tamaño de las llantas Con las que puedes comprar El Fabia Si incrementas O disminuyes el radio De la rueda Varías el velocímetro Por así decirlo Y se produce un margen de error Cuando vas a 120 No vas a 120 En mi caso voy a 112 Entonces Puedo ir a 125 De marcador en el Fabia Que no me van a multar Porque en realidad Voy a 120 Más o menos Lo puedes medir Mediante velocidad GPS Con una aplicación Pero No sé si es el caso De la moto Así que a lo mejor Si me pongo a 122 Con la moto Estoy ahí Incumpliendo la ley Pero bueno Ya lo veremos Para comprobarlo Primero Tengo que tener moto ¿No? Madre mía Esto va a ser La parte más divertida Sin duda Me está vibrando el móvil Voy a hacer una fechoría No hagáis esto nunca Que es que Mientras llevo la moto Voy a sacar el móvil Madre mía Puedo hasta mirarme Los whatsapp Gira un poco para allá A ver si va a ser Mi madre diciéndome ¡Haces mucho ruido! Ah no Es mi hermano Mi hermano Que me ha pedido Mi hermano Me ha pedido Unas fotos de la moto Me dice Mi hermano No vive en mi Kelly Vale Vive en otro país De hecho Y me ha dicho Pásame una foto Se ha enterado De que tengo moto Me ha dicho Pásame una foto De tu moto Y yo Vale ¿Cómo le explico Que está en el taller? Así que le he pasado Unas Le he pasado Unas fotos Madre mía Ya le diré Que Ya le diré Que he perdido aceite Y me he caído Venga vamos Acabemos con este sufrimiento Al final van a seguir 11 minutos Vamos Madre mía Vaya puto coñazo Que ganas tengo De coger la R6 Siento También tendría Que grabar un vídeo Con coches O algo Pero no sé Es que no Me resulta complicado Grabar algo Que no me apetece grabar Y no pienso Grabaros mierda Así que Lo siento Pero si no os gusta El contenido de motos Será mejor Que os desuscribáis Chavales Porque estoy enamorado Vamos Ahí Gira Giramos la cabeza Rozamos el suelo Con el casco Y Muy bien Vale 11 minutos Sí 10 minutos 10 minutos Madre mía 10 minutos 56 segundos 483 milésimas Vaya pedazo de cepo A ver si se ha unido el rol en ti Puedo pararte Así con el freno trasero O algo A ver como suenas Claro No puedo Porque esto es un ciclomotor Esto no es tan neutral En realidad ¿Os gusta? Juego petardea Vaya pedos Tendrá modo replay Seguro que tiene modo replay Sí Modo replay Y además tiene que estar muy elaborado Porque yo recuerdo que en Gran Turismo Cuidaban mucho las repeticiones Cuidaban mucho las repeticiones Y de hecho implementaron una Ridículo Pero bueno Cuidaba muchas repeticiones Y implementaron un modo Que hacía que las cámaras fuesen al ritmo de la música Era bestial Yo recuerdo que de pequeño vivía mucho las repeticiones Toma ya Como inclina Sabéis que hay carreras de ciclomotores No pienso dejar la repetición de este infierno Unos planitos así guapos para la miniatura Mira esa puede ser perfectamente la miniatura del vídeo Y ya está No pienso torturarlos con esta basura Joder es ridículo Hostia va aflatado No tienes polla a meterte así en una curva O sea que Que es que desde fuera lo valoran más Lo hemos visto en Boar Y era una mierda Pero es que mira Mira los pianos Los pianos son tan altos como la moto Colega Que estás pillando Que estás pillando saltos O sea son badenes Los pianos en Nordbrook Se ve bastante bien en este juego Telita Como inclina El venda En fin Yo creo que es suficiente ¿No? Espera no teníamos un precioso Modo foto Ah mira de hecho tiene Foto mejor toma O sea Pilla las mejores tomas De todo el gameplay ¿No? Procesando A ver creo que había un botón aquí Para poner la cámara rápida En efecto Frame limiter ¿Ves? Si quito el límite de frames Por problemas de los simuladores Se pone cámara rápida Entonces procesa todo mucho más rápido Qué fuerte Y toma automáticamente Las mejores tomas De todo el gameplay Qué fuerte A ver que así que preferiría tener ¿Veis? Ahora va a cámara rápida Y se buguea Pero bueno Vale Hostia tío Buenísima Menos mal que tengo un i9 Se llegó a tener un dual core No me quieren imaginar La foto que me suelta Es desgracia Ay qué mierdón Pero qué es esto Pero qué cojones pasa Si están todas movidas Todas las fotos están movidas ¿Qué coño pasa? Pero si vamos a 80 Pero qué mierda Es esta No hay nada más que añadir Señoría Por cierto Mirad qué guay Tenemos una tabla automática De tiempos Qué guay No obstante Seamos sinceros Ha sido bastante más rápida De lo que me esperaba Pensaba que serían 15 minutos Rollo San Babas Y sin embargo Se lo ha hecho 11 minutos Me parece un tiempo Más que respetable Llevando una scooter De 18 caballos Y neumáticos de calle Si bien este toque Le han cerrado Nürburgrin Pero tiene que haber Un modo foto O algo por aquí ¿Cómo era? Bueno no lo sé En cualquier caso Vamos a ver qué más Tengo por aquí ¿Vale? Hay un total de 77 motos En todo Uriestrofe Por lo que estoy viendo Sin DLCs ni pollas Esto eran otros tiempos Cuando los juegos Eran juegos Y los gamers No eran gamers Venga No es un buen momento De la historia Para hacer esos chistes Fijaos que las motos Claro Es que tened en cuenta Que esta era Una moto extremadamente moderna Una ZX6R Del año 2005 Es que este juego Es del 2006 Es que tiene 14 años Es que esto era Las motos Que ahora empiezan a ser antiguas En los nuevos juegos Rollo Ride Eran modernas Esto es una abuel ¿No? Una abuela Joder Pues una camionera Qué maravilla Fuá Me tiene que zumbar Estos 187 caballos Tío Pero qué locura Pero si es que tenemos La Yabusa Esta era la H2R De antaño Chicos Para los que no lo sabéis Había gente que la turbaba Y se ponía 400 por hora Con este trasto Pero qué barbaridad Y aquí tenemos Una GSXR600 Esta probablemente Esté en el Ride La del año 2005 Tenemos la ZX6R Y la R6 La R6 probablemente Será la que escoja Esta es la moto De mis sueños Prácticamente Esto me flipa Tío La Daytona 675R De Triumph También me Os jode que diga Triumph En vez de Triumph Acostumbraos Ehh Es que tiene Ese neumático Parecían parasitas intestinales Tío Pero bueno Esta moto me flipa Me encantaría tenerla Es lo que os digo Las 600 así A bote pronto Me parecen lo más Lo más Gucci Del mercado En equilibrio Peso-potencia Sabes Facilidad de manejo Y tal Las de litro Tienen que También odiéis Que diga las de litro No sé por qué Pero bueno Apenas hay motos De 250 y tal Así que ¡Olé! Pues soldados No se hable más Estamos aquí En la tabla de tiempos Y la verdad Que el resultado Literalmente Ha sido el tiempo Más lento Que hemos hecho En toda la historia Del Nürburgringo Solo superado Por el autobús Orion Drift Porque no terminó O sea Técnicamente El tiempo ahí Es infinito Porque no terminamos La puta vuelta Casi que he visto así No pienses Que tu novia Te ha dejado Piensa Que ha aplazado La relación Hasta el infinito En fin Suzuki Skyway 250 SS Por lo que vea Debe ser 250 centímetros cúbicos Pero bueno Era de lo más lento Que teníamos Para simular mi moto Lo de las SS Queda un poco fascista Pero bueno 10 minutos 56 segundos Con 683 Milésimas en el videojuego Tourist Trophy El nivel de dificultad Es 2 No sé ni Porque es que Le voy a poner un Le voy a poner un 1 Tío Es que no merece más Un 1,5 Venga Porque en realidad Agarra un pelín menos De lo que te crees Pero bueno He añadido aquí Lo de que la moto Está limitada Porque recordad Que le hemos bajado El peso Y que le hemos subido La potencia No es Es un minuto Más lenta Que una puta Ford Transit Vaya canteo Tío Joder Si se siente Tanto con un cepo De mierda Que locura Bueno soldados Si os ha gustado Esta basura Ya sabéis Like Suscríbete El que no apoya No folla Así que si quieres Apoyar el canal Tienes en la descripción El Twitch Donde puedes suscribirte Soltando el prank Que te sale gratis O una suscripción normal Que está muy guay Apoyas el canal Y podré reparar mi moto Lo antes posible Pensad que Cuanto antes lo tenga reglado Antes vídeos de coches También tenéis mi Twitter Donde me quejo de la vida Y mi Instagram Donde finjo ser normal Y aviso de los directos Vale nenes Que por cierto A Marron se le ha ido La puta olla Para variar Por lo que estoy viendo Por cierto No estáis viendo Nada que no quiera ver Si estáis viendo Mis suscripciones No Si Quiero que lo veáis No sé si es legal Si me puedo meter Un lío por esto Avisadme Pero bueno Marron acaba de regalar Diez suscripciones A la comunidad Encima Marron Lo acaba de donar ¿Cómo sois tan buenos Algunos? O sea ¿A quién coño dona Diez suscripciones Sin que sean directos? Marron directamente ha dicho Toma chaval Para que repares tu moto Después de haber donado Ya tropecientas O sea Marron habrá donado Ya 100 suscripciones En mi canal Es una locura Marron es mi Mi fuente principal De sustento Las ha donado ahí No para llamar la atención O sea directamente ha dicho Toma Toma dinero Es una Es una locura Chicos Muchas gracias De verdad Con el palo Fuera coña Con el palo Que me van a meter Todos estos suscriptores Que estáis viendo Es lo que me ha costado El accidente Los 305 suscriptores Es lo que me ha costado Este mes El accidente Pero bueno No quiero pensar en eso Me apetece jugar Muchas gracias Marron Marron es el que tengo yo Con la moto Ay Soldados Ahora si que si Sayunara